¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a En Rojiblanco, bienvenidos a una nueva previa. Partido que jugará mañana el Atlético de Madrid 7 de la tarde, hora española, ante el Granada. Partido aplazado. Último partido de 2021. Viene el Atlético de Madrid con una racha negativa de 3 derrotas consecutivas. Mallorca en casa, Real Madrid en el Bernabéu y Sevilla en el Sánchez Pijuán. Bien, esperemos que el Atlético de Madrid sepa reverter o revertir toda esta mala racha y acabemos el año. Un gran año, un gran año, no vamos a engañar a nadie. Un año natural, grande, porque conseguimos el título de liga. Acabemos el año de buena forma. Nada más empezar el 2022 vendrán nuevos retos, vendrá el primer título del año, la Supercopa, vendrán partidos interesantes, pero centrándonos en el partido de mañana queremos ganar. Necesitamos ganar para que la moral del equipo suba y para irnos al parón navideño, pues bueno, con unas mejores sensaciones, ¿no? Espero que os gusten este tipo de vídeos, que le deis a like, a ver si podemos llegar aquí en estos vídeos también a 100 likes, ¿vale? Que os sigáis suscribiendo y nada, que lo disfrutéis. Vamos a hablar largo y tendido de lo que puede pasar mañana. El Granada, que llega después de ganar al Mallorca, precisamente, un equipo del Mallorca que acabó llevándose la victoria en el Estadio Metropolitano y que tiene un entrenador, la verdad, que es Rubén Moreno, que es el exseleccionador nacional y toda la movida que hubo con Luis Enrique. Qué pena no haber tenido el canal secundario para poder haber hablado de este tema, ¿no? Tiene a Rubén Moreno que está en este plan, en el Granada. Esta es la rueda de prensa de hoy de Rubén Moreno. Desde el año 73 no le gana el Granada en Liga, en casa, al Atlético de Madrid. Efectivamente, son muchísimos años. Está ahora mismo el equipo de Simeone a 14 puntos del líder. No sé si cree que es el peor Atlético de Madrid de los últimos años. No tengo que responder a esa pregunta yo. No tengo que responder a esa pregunta yo. Increíble. Vaya varias semanas apostando por el 4-4-2, parece que se va sentando un poquito este sistema de juego. ¿Crees que es el que saca las virtudes de la plantilla adelante? Por eso lo uso. Creo que es lo que más beneficio le da a los jugadores con los que cuento. Y con las numerosas bajas que hemos tenido y que seguimos teniendo. Con la baja de Kini parece que Arias va a ser titular. No sé cómo ve al colombiano y más contra su exequipo o su equipo, porque es el dueño del equipo, del jugador. ¿Y si es una motivación especial para él? Pues se lo tendrías que preguntar a él y sí va a ser titular. Va a jugar Arias, ¿eh? Lo bueno que va a jugar Arias. A ver si le está yendo bien, ¿no? Pero vaya tela, ¿eh? Las respuestas de Robert Moreno. Tal vez iba a haber mucha rotación en el equipo, Robert, teniendo en cuenta que antes de ayer jugaron un partido muy exigente. Ya lo veréis. Tú fíjate tener que ir a una rueda de prensa y encontrarte esto, ¿eh? Yo a la primera mala respuesta me levanto y me piro. Por lo menos Simeone es educado, ¿no? Y te dice... No te va a decir nunca lo que quieres que te diga, pero lo que te dice, te lo dice con educación. No sé, no sé. No sé qué pensáis vosotros de lo de Robert Moreno. Lo he dicho antes en la rueda de prensa de Luis Enrique. De Luis Enrique, digo yo. De Simeone, que por cierto, lo tenéis por aquí arriba. Que iba a intentar buscar y mi querido Salva García me lo ha puesto en bandeja. Bueno, el Atleti que va a contar con las bajas de Griezmann, Jiménez, Savic, Marcos Llorente y Bersalic. O sea, muchas bajas y ha presentado esta convocatoria que llevaba un par de partidos sacándola en el día siguiente. Y hoy la han sacado. Lecomo Black Lodi, que parece que no va a ser titular a pesar de que Nelson Vivas se quedó ayer hablando bastante con él. Felipe Hermoso, Trippier, Ibra, Condogbia, Depol, Coque, Lemar, Héctor Herrera, Carrasco, Serrano. Cómo me gusta Serrano, de verdad. Ojalá le dé minutos, Simeone, ¿eh? Carlos, Joe Félix, Suárez, Correa y Cuña. Esta es la convocatoria. Y ya digo, necesita el Atlético de Madrid la victoria, pues mira, ya para... Vamos a decir que para llegar en un momento de tranquilidad al año 2021, pero para que no se le escapen los primeros puestos. Yo no sé ya si hablar de ganar la Liga o llegar a ganar la Liga o llegar a... No sé, pero por lo menos los primeros puestos, ¿no? Y no pasar apuros para clasificarse para la Champions, que en principio, si no dicen lo contrario, que no lo dirán, es el objetivo número uno del Atlético de Madrid de cara a esta temporada, ya que la Liga está, entre muchas comillas, imposible. Que yo no lo creo, visto lo que vi el año pasado, pero sí que o mejora mucho la situación o es bastante, bastante difícil que el Atlético de Madrid pueda aspirar a ganar esta Liga. Bueno, pues parece que Simeone ha decidido en esta ocasión, ¿vale? Formar con un esquema 4-4-2, pero que yo creo que al final acabará siendo un 5-3-2, ¿vale? Lo siento, pero es que creo que es así, creo que en defensa será un 5-3-2 y en ataque será un 4-4-2, ¿no? Bueno, tenemos a Oblak, sigue siendo muy criticado el bueno de Jan Oblak. Bueno, cuando alguien está años y años y años y años dándote la excelencia, dándote lo máximo y, bueno, al final llega algún año que está más bajito, se nota mucho, ¿no? No es un portero que haya estado en nivel medio, sino que ha estado en nivel top mundial y que ahora está en nivel medio, ni siquiera en nivel bajo, ¿no? Pero bueno, hay gente que le achaca goles que no tiene ningún sentido de decir, oye, pues a lo mejor también podría haber hecho algo mal la defensa, no solo Oblak, ¿no? Manda derecha para Trippier, que esta semana contamos con que prácticamente lo tiene hecho con el Newcastle, que jugará como lateral o como carrilero en este caso, yo creo que va a ser carrilero. Tenemos a Condogbia, que sigue teniendo que jugar como central y que no lo hace absolutamente nada mal, oye, aunque el Atlético de Madrid irá al mercado a por un central segurísimo, Condogbia no lo hace nada mal. Tenemos a Felipe, que le están ofreciendo la renovación, pero veremos a ver en qué queda, porque también tiene ofertas en Brasil y, bueno, últimamente no está mal, otro día metió un gol, pero bueno, siempre la amarilla esa por partido, la verdad que deja bastante, bastante que desear en el lateral. El lateral estará hermoso, por eso digo, según esto, por eso digo que no creo que al final acabe siendo una línea de 4, sino que es una línea de 5, porque, por ejemplo, por esta banda, para no haceros tanto lío, estará Carrasco, ¿vale? Por eso digo que al final seguramente sea una línea de 5 con Carrasco de carrilero y Tripier también de carrilero, ¿no? Centro del campo para Depol, un jugador importantísimo, que el otro día, bueno, pues tuvo esa acción de la falta que se quedó protestando, que al final dio lugar al córner, que nos marcaron el gol, con las dos faltas que nos pitaron, sí, bueno, en fin, y Koke. Bueno, Koke, el debate está ahí, a mí el otro día me pareció que no estuvo mal, pero lleva un tiempo, la verdad, bastante mal. Por la banda derecha estará Lemar, que en él confiamos también para que genere peligro y genere ataque, y arriba la sorpresa, por fin, Simeone se da cuenta y pone a Joe Félix de titular. Ahora bien, yo a Joe Félix mañana le voy a mirar con lupa, ¿eh? Yo mañana a Joe Félix le voy a mirar con lupa y le voy a exigir que dé el mismo nivel que dio en el Bernabéu y en el Sánchez Pijuán, ¿eh? Le voy a mirar con lupa y le voy a exigir. Y arriba también hay que exigirle a Luis Suárez, que después de toda esa falta de respeto, ese calentón, o llámalo como quieras, que tú en Sevilla le das la posibilidad de ser titular. Yo habría puesto a Cuña, no os voy a engañar, habría puesto a Cuña porque ese Cuña Joe Félix, cuidado cómo se han entendido estos dos futbolistas en los partidos en los que han jugado. Pero bueno, dejemos a Suárez, dejemos a Suárez que demuestre que tiene capacidad para estar en el once titular y ya está. Yo confío, ¿vale? Una cosa es que yo pusiera Cuña o podría poner a Cuña, pero confío en Suárez y confío en que lo pueda hacer bien. Esta sería la alineación. Yo creo que en defensa sería algo así tipo lo que estáis viendo, tipo así y Joe Félix bajaría esta banda y se quedaría así, ¿vale? Porque Suárez no va a poder defender. O bien acabaría bajando aquí Coque con Depol aquí y Lemar y Joao también en la banda. Veremos a ver cómo es, pero al final creo que acabaría siendo así en defensa. O sea, no sé, lo que está claro es que tenemos muchas bajas, pero que los jugadores que estén esperemos que estén muy, pero que muy bien. Gente, mañana nos vemos por la mañana mediodía con algún videíto de actualidad, ¿vale? Y ya después del partido nos vemos con la pospartido, de prensa, declaraciones de futbolistas. Me ha dado un día de muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo contenido. Acuérdate de apoyar el vídeo con un like, a ver si llegamos a estos 100 likes y de suscribirte y decirme lo que quieras en los comentarios. Hasta mañana, un beso fuerte y au paletti. Adiós.